Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. New York, New York. Si usted es seguidor de cualquiera de los dos equipos de la Gran Manzana, de los Mezzos, de los Yankees, usted debe sentirse optimista, usted debe sentirse contento con lo que tienen entrando en la temporada 2021 que está ahí ya al doblar la esquina. Te digo más, una serie mundial entre los Mezzos y los Yankees, la serie mundial del Subway, no me sorprendería para nada. Esa una que está ahí pudiera ocurrir en esta temporada 2021 más que en cualquier otra. Mezzos y Yankees pudieran ser la serie mundial, pero de lo que se trata este video es de lo siguiente. Y con una pregunta. Después que usted vea, esto hay que verlo completo porque vamos a desglosar a los Mezzos y a los Yankees. ¿Cuál es el equipo que manda hoy en Nueva York? ¿Cuál es el caballo en la Gran Manzana hoy? ¿Quién tiene más fortaleza, los Yankees o los Mezz? ¿Cuál es el conjunto a derrotar en la Gran Manzana hoy? ¿Mets o Yankees? ¿Difícil? ¿Ya usted hizo la tarea? ¿Ya ha tenido tiempo de desglosar a los dos conjuntos de la Gran Manzana? Bueno, yo lo voy a hacer por usted. No se preocupe. Lo voy a ayudar para que al final de este video usted me dé su opinión. ¿Yankees o Mets? ¿Quién es más potente de los dos entrando a la campaña 2021? Muchísimas gracias a todos por estar, por suscribirse, por ser parte de este canal. Seguimos creciendo. Vamos rumbo al millón de suscriptores. Y ya está ahí la temporada del Béisbol de las Grandes Ligas al doblar la esquina. Eso me encanta. Tendremos muchos, pero muchísimos videos cuando arranque la temporada con relación al Béisbol y muchas entrevistas. Así que suscríbase si no lo has hecho. Active la campana. Pase la voz. Cuéntenle a sus amigos. El café deportivo de Beto llegó para quedarse. Señores, si hay un equipo que ha estado moviéndose, pero moviéndose de verdad, los Mets de Nueva York. La cantidad de piezas que han llegado. Aquí vamos a analizar todo. Nos vamos a meter profundo. Pero cuando usted toma en cuenta la llegada de Francisco Lindor y de Carlos Carrasco con aquel cambio con los indios de Cleveland, estás hablando de tu campo corto titular, uno de los mejores en la posición de las Grandes Ligas, sí o no. Y tal vez tu tercer lanzador en la rotación, Carlos Carrasco, el venezolano. Pero esta semana contratan a Jonathan Villar, al dominicano, y también a Albert Almora Jr., el que nació en Jailia, en la Florida, de sangre cubana. ¿Pudiera ser el patrullero central? La realidad es la siguiente. Hoy hay más profundidad en ese equipo de Nueva York, en el cuadro, en los jardines. Es un equipo más sólido. Y yo sé, y yo sé que muchos dan a los Doyos como favoritos. Y te pones a analizar ahí, bueno, el respeto del campeón. Tremendo equipo, los Doyos. Estoy hablando de la Liga Nacional. Y sí, y los padres de San Diego es un equipo también fuerte. Y los bravos de Atlantis, y los cardenales. Pero cuidado con los Mets. Cuidado con los metropolitanos que pudieran estar en la Serie Mundial. Tienen equipo para eso. Pero en la gran manzana, ¿quién manda? Bueno, comencemos por los Mets de Nueva York. De arrancar la temporada hoy. Bueno, James McCann es su receptor. Otra de las piezas, fíjense, adquiridas. Por eso es decir, este equipo se ha estado moviendo. No se ha dormido en los laureles. Primera base, no necesita presentación. Pita Alonso, este hombre con un poder descomunal. Segunda base, con la llegada ahora de Jonathan Villar al Dominicar. Con la contratación. Cambian un poco las cosas. Porque sabemos que Jeff McNeil puede ocupar la segunda base. Pero Jonathan Villar también. Y Jeff McNeil pudiera ser el patrullero izquierdo. Que lo hace muy bien en esa pradera. Lo que sí es un hecho es que Jeff McNeil va a ser titular. Pero pongamos por ahora a Jonathan Villar. En tercera base, J.D. Davis. En el campo corto, Francisco Lindor. Y así quedaría el cuadro. Entonces, asumiendo, como decía, ¿no? Que Jonathan Villar sea tu segunda base titular. Ponemos a Jeff McNeil en el jardín izquierdo. Claro, ahí también está este señor, Dominic Smith. En el jardín central, Brandon Nemo. Y ahora con la llegada del Moral Junior, como les decía, hay profundidad ahí. En el jardín derecho no hay discusión. Michael Conforto. Recuerden que en la Liga Nacional no habrá bateador designado. Debía haber empezado por ahí. El pitcher tiene que batear en esta temporada. ¿Le gusta eso? Ahí queda otra preguntita. Pero bueno, la rotación de abridores. El caballo es Jacob de Grom. Ese va a ser el A's. El dos veces ganador del Sion. Marcus Stroman. Graham Pitcher el segundo. Como les comentaba el venezolano Carlos Carrasco el tercero. Entonces tienen ahí a David Peterson. Pudiera ser el cuarto en esa rotación. Y cuidado con Noah Sinderger. Ustedes saben que tuvo cirugía Tommy John. Hay mucho optimismo en la Gran Manzana. Pudiera estar de regreso pronto en la temporada. O en la mitad de la temporada. Pero de regresar Noah Sinderger sería el segundo en esa rotación. Detrás de Jacob de Grom. Entonces Marcus Stroman sería el tercero. Y Carlos Carrasco el venezolano el cuarto. ¿Qué les parece? Fuerte. Muy fuerte ese equipo de los Mets. Pero son los Yankees un mejor conjunto. Los Yankees de Nueva York. La mejor contratación que pudieron hacer. La de DJ LeMegio. Y se puede llamar eso. Entonces retener al que para mí es el jugador más completo con el que cuentan los muros del Bronx. Contrato multianual. Y señores también la llegada de Corey Kluber. Lo firman por un año. Once millones. Ya va para su temporada número once. Sabemos que este hombre es ganador de dos veces el Sion. Sus primeros nueve años con el equipo de Cleveland. Y también el año pasado. Y este es un interrogante con Texas. Solamente lanzó una entrada. Porque tuvo que salir producto de rigidez en su hombro. El del brazo de lanzar. Pero vamos a ver Corey Kluber. Porque esa sería una pieza sumamente importante. Sería el segundo en esa rotación de los Yankees de Nueva York. Un uno o dos. Gary Cole y Corey Kluber sería fantástico. Se hicieron de los servicios el lanzador de Jameson Tylon para ser el tercero. Jordan Montgomery sería el cuarto. Y Domingo Germán, el dominicano, el quinto. Habrá que ver también cómo viene Domingo Germán después de una temporada de inactividad. Pero ese es el quinteto. Sabemos la solidez de ese bullpen. El bullpen de los Yankees es una de sus principales fortalezas. Con su cerrador, uno de los mejores en grandes ligas. El cubano, Roldy Chapman. Pero hoy también está Sab Britton, Chad Green. Si el bullpen no es un problema para los Yankees. Pero de arrancar la temporada, y esto me encanta, cómo saldría ese equipo. Bueno, Gary Sánchez sería el receptor. Sería el catcher. A pesar que a muchos no les gusta Gary Sánchez. El catcher de ese conjunto es el dominicano. Primera base Luke Boyd. Segunda base DJ LeMahieu. En tercera Gio Ushela. En el campo corto, por supuesto, Gleyber Torres. Y entonces en los jardines. En el jardín izquierdo tendríamos a Clint Fraser. En el central, Aaron Hicks. En el derecho, Aaron George. Y como batallador designado, Giancarlo Stanton. Si la salud ayuda a este conjunto. Porque sabemos que no ha sido así. Principalmente en el tema de Giancarlo Stanton. Señores, equipazo. Con buenos abridores. Buen bullpen. Tremenda, tremendo poderío en esa alineación. Es una alineación que mete miedo. En el papel no hay otra que meta más miedo. La salud es la clave. Señores, el bullpen sólido. Los abridores. El punch. El 1-2 que le hablaba de Gary Cole y Corey Kluber. Es el equipo favorito para llegar a la Serie Mundial. Al menos así lo veo yo. No sé lo que piensa usted. No. Déjeme su opinión. El equipo favorito de la Liga Americana para llegar a la Serie Mundial. Los Yankees de Nueva York. Sí o no. Y también pienso que es superior a los Mets de Nueva York. Otro de los detalles que me hace inclinar mi balanza hacia los Yankees. En lugar de hacia los Mets. Es que este conjunto básicamente es el mismo. En cuanto a alineación. Se conoce. Ahí todos ya llevan rato en ese vestuario. Se conocen a la perfección. En cambio los Mets no. Los Mets son muchas figuras que llegan que son nuevas. Ya hablábamos por supuesto. A ver. En la alineación titular de los Mets. ¿Cuántos nuevos? Empezando por el catcher. McCann. James McCann es uno. Después. El campo corto. Francisco Lindor es otra figura nueva. Albert Almora Jr. Es otra figura nueva. Jonathan Villar. Otro de los recién llegados. Hay que ver cómo trabaja eso. ¿Verdad? Porque la química es muy importante. Pero muy importante. Luis Rojas el manager. Tiene ahí a dónde meter mano. Un equipo sólido. Un equipo con profundidad. Me inclino por los Yankees de Nueva York. Los que siguen mandando en la gran manzana hoy. Los Yankees de Nueva York. Felicidades. A los Mets. A esa franquicia. Por el trabajo que vienen haciendo. Por no quedarse con los brazos cruzados. Por haber mejorado. Tremendamente. Ese conjunto. Lamentablemente. Y esto también. Es el positivo de Robinson Cano. Porque sería. El segunda base titular. Y bueno. Ni hablar de eso. Pero él sería. Él hubiera. Desde que ustedes saben que eso no trabaja. Pero. Verdad. Uno. Se pone a pensar. La metida de pata de Robinson Cano. El positivo a los esteroides. Si no. Eso. Oye. Ese equipo estuviera. Mejor de lo que ya es. Pero me inclino por los Yankees. Es el que sigue mandando en la gran manzana. Es el favorito de la americana. Para llegar a la. Serie mundial. ¿Qué opina usted? Suscríbase si no lo has hecho. Active esa campana. Regálame un like. Uno solo. Uno solo. Y vamos a empezar a interactuar. ¿Quién manda en Nueva York? ¿Quién es el rey de la gran manzana hoy? ¿Cuál equipo es más sólido entrando al 2021? No se vaya muy lejos. Que en el café deportivo de Beto regresamos en cualquier momento. Recuerden. Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Hasta la próxima.